Este programa de articulación para el aprendizaje de la lectoescritura de la Fundación ZigZag es un servicio que se destaca en muchos ámbitos, comenzando por la calidez humana, la preocupación y la vocación de los profesores y profesoras que imparten los talleres. Siempre hay de su parte una palabra de aliento, de ánimo, antes de comenzar cada clase que hemos tenido vía Zoom. Consideran nuestros tiempos siendo muy empáticos al respecto. Por otro lado, el material con el que realizan los talleres ha sido ajustado a la contingencia, a las bases curriculares y por sobre todo al DUA. Considero que este programa ha sido un aporte relevante para mi desarrollo personal porque me ha permitido enlazar mis conocimientos como profesora de educación básica con los conocimientos de la educación pre-básica. He ido logrando poco a poco entender las distintas etapas y cambios que un niño o niña tienen en este proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Así también he comprendido que la articulación se basa principalmente en las habilidades más que en los contenidos. Si tuviese que recomendar la participación en este programa a otros profesores, les diría que es un excelente medio para actualizar sus conocimientos y que les servirá mucho en caso de que tuviesen que realizar su evaluación docente.